Bueno, soy Mauricio González de la ciudad de Salto. Esta es una Fora del año 29. La encontré hace cuatro años en un pueblito que se llama San Antonio. Era una camioneta de un hombre que era alambrador, de un paisano del campo. Que aparentemente, originalmente fue Baturé. Después el hombre la tuvo que cortar, la transformó en una pick-up con caja de madera. Y bueno, cuando la compré, lo único que le quedaba de Baturé, que daba entender que era ese modelo, era la línea del costado. Y a partir de ahí empezamos el trabajo de reconstrucción con un amigo, Richard Basini, que es el chapiste. Con Julio Araujo, que es el que se encargó de la parte de pintura. Donde la desarmamos completamente. Le sacamos todo lo que no era similar a lo original. Y después con partes que se fueron encontrando por ahí, tratamos de armarla parecida a lo que era original. Pero sin tener la obsesión de que sea totalmente a origen, a como salió de fábrica. No le colocamos los guardabarros de adelante por ahora, no sabemos si se lo vamos a poner. Tampoco los estribos originales, tiene cosas que no son de ella. Hay varias partes que no le corresponden al modelo de origen. Como la ubicación de los faros de adelante. El modelo es 29, siendo que la careta en realidad es de un modelo 30, porque la careta de ella ya no se encontraba. Tenemos que la parte mecánica, chasis, motor, suspensión, eso sí es todo de origen. Y bueno, por ahora está terminada la parte de chapiste y pintura. La mecánica es la de ella, no se tocó prácticamente nada. Se la pasó a 12 volt y se puso un carburón un poco más chico para que se consuma menos y poder usarla cotidianamente. Y nos está faltando la parte de tapizados y la terminación de los detalles que eso va a llevar, va a llevar su tiempo. Acá lo que tenés modificado es un carburador, Solex, de Volkswagen, que se adaptó acá arriba, siendo que el original viene acá abajo. Y una bomba de nafta de 12 volts eléctrica, para que le den más presión de nafta. Y la batería de 12 volts. El resto está el motor tal cual se encontró. El resto está el motor tal cual se encontró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!